Permítanme presentarme, soy amigo y tengo clase Soy derecho con la gente, y en mi trabajo eficiente Mi familia es lo que adoro, para mí ellos valen oro Por ellos daría la vida, los defiendo sin medida Mis anjueretas me los cuida Yo soy gente de Felipe, pero no de Calderón Soy artista del distrito y salgo en la televisión Para el que no lo quiera creer, Aristegui ya lo ha dicho No me asusta la violencia, hay lealtades a la empresa Y aunque estuve tras las rejas, entre el humo soy el que pesa En el negocio de grandes Nunca empezarás con kilos, pero te enseñas con onzas Yo soy de los más buscados, ando al tiro y no me rajo Traigo la camisa puesta, el agente me respeta Sin dientes pa' mis amigos, lo demás pa' que les digo En mi karma traigo escuela, el negocio nunca espera Mi oficina suena, mi oficina suena Yo soy gente de Felipe, pero no de Calderón Soy artista del distrito y salgo en la televisión Para el que no lo quiera creer, Aristegui ya lo ha dicho No me asusta la violencia, hay lealtades a la empresa Y aunque estuve tras las rejas, entre el humo soy el que pesa En el negocio de grandes Nunca empezarás con kilos, pero te enseñas con onzas No me asusta la violencia, hay lealtades a la empresa